¡Aprendo en casa! Curiosos por escuchar los saludos y que pueden estar atentos al tema de hoy, al tema que trabajaremos el día de hoy, ya que es muy valioso. Así es, Luis, siempre aprendiendo un poco más de nuestras regiones. Nos gustaría saber cómo están en casa, qué van aprendiendo y qué retos se van planteando también. Bueno, Katy, entonces empezamos con los saludos. Adelante estudio, escuchemos. Hola amigos de Aprendo en Casa, soy Alberto. Les envío un gran saludo desde Huarachirí, Lima. Al fin ingresó mi saludo. Llevo varias semanas intentándolo. Bueno amigos, les cuento que aquí, en mi distrito, tenemos varias zonas ganaderas y a pesar de pertenecer a la región Lima, estamos cerca de Nevados y Ríos. Aquí son famosos nuestros quesos, membrillos y manzanas. Nosotros preparamos mazamorras y dulce de membrillo. ¡Deliciosos! Bueno amigos, me despido dejando saluditos para mis compañeros del Colegio Nacional Santa Cruz. ¡Chao! Hola Luis y Katy, quiero mandar saludos a toda la promo de la Institución Educativa 20 Juárez 0073 de la región Lima. En especial a nuestros profesores que nos siguen enseñando con mucho entusiasmo y cariño. ¡Qué maravilla! Sus saludos, gracias por ese cariño, por su confianza. Bueno Luis, y hoy vamos a estar compartiendo la primera parte de nuestro tema y este es... ¡Ah, Katy! A ver, vamos a dar una pista para ver si nuestros estudiantes asocian el tema del programa de hoy. ¿Te has dado cuenta que siempre que nos reencontramos te pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo la están pasando en casa? ¿Tienes las señales? Pues no lo sé Luis, pero me imagino que tiene que ver de cómo nos sentimos. Unas de las manifestaciones humanas más complejas y que nos movilizan diariamente son nuestras emociones. Vale decir, hay que conocerlas, reconocerlas y potenciarlas para seguir creciendo y también saber canalizar o redirigir las emociones que nos movilizan internamente cuando pasamos o experimentamos experiencias poco gratas o tristes. Es cierto, reconocer y regular nuestras emociones son tan valiosos como los alimentos que diariamente ingerimos para conservar nuestra salud, para estar atentos y prestos a aprender, para mejorar nuestras relaciones con uno o una misma y con los que queremos. Bien, Katy, es importante recordar que las emociones son reacciones que modifican nuestro organismo a nivel fisiológico, a nivel conductual y en nuestros propios pensamientos. Las emociones y los sentimientos se diferencian. Y qué bueno Luis que nos recuerdes esas diferencias, pues exactamente no hay emociones buenas o malas, son todas valiosas, importantes y necesarias. Las experiencias que vivimos día a día en diversos espacios hacen que experimentemos dichas emociones. Y nuestros maestros y maestras hacen su valiosa labor enfatizando que esa educación de la que hablamos busca el sentido de la iniciativa, el respeto, la cooperación y la actitud emprendedora de base solidaria. Somos seres emocionales por naturaleza, con la necesidad de aflorar sentimientos y emociones y necesidad de reconocer lo que el otro siente, como dice Goleman. Bueno, mis estimadas y estimados estudiantes, deseamos que con todo lo antecedido puedan tener presente lo valioso de tener personas y espacios donde hablar. Y sobre todo, tener herramientas para ayudarnos y ayudar a otros miembros en casa. Especialmente en esos tiempos donde por seguridad sanitaria tenemos que estar alejados de nuestros grupos familiares, amicales y sociales. Gracias Katy por recordarnos esos valores que contribuyen a consolidar nuestra personalidad, nuestro carácter y sobre todo, nuestra valoración. Ahora quiero compartirles la siguiente historia. Eduardo nos cuenta. Hola, soy Eduardo. En el inicio de la pandemia, mi madre y mi padre nos hablaron del tema y tomamos todos juntos las medidas de protección. Pero pasando las semanas, mi padre se vio la necesidad de trabajar y eso hizo que mi madre se preocupara aún más. Había noches en las que la veía quedarse sola en la sala y cuando iba a verla y preguntarle si le sucedía algo, ella solo me contestaba, nada hijo, nada, ya se me pasará. Yo conversé de esto con mi tutora, pues ella me preguntó en varias ocasiones, Eduardo, ¿qué sucede? Te veo preocupado. Si deseas hablar, puedes hacerlo. Yo te escucharé. Entonces, le pedí hablar con ella al cerrar la clase. Le conté que estaba preocupado por todo lo que estaba pasando y me explicó que muchas veces nuestras emociones se manifiestan de diversas maneras en nuestro cuerpo y esto puede afectar mi salud física y emocional y que era necesario expresar lo que sentía con alguien de confianza y que ella siempre estaría dispuesta a escucharme. Conversar con mi tutora me alivió mucho y me dio valor para hablar con mi madre. Así que me armé de valor esa noche, cuando todos estaban dormidos. Hablé con mi mamá y aunque ella igual me rehuía, tomé sus manos y le dije, aquí estamos tus hijos y si no me dices qué te pasa, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Acaso no me has dicho miles de veces que somos una familia y la familia se ayuda? Ella después de dudar me contó cómo se sentía y lo preocupada que estaba. Nos abrazamos y luego de eso se levantó, preparó unas tazas de manzanilla, conversamos sobre mí de las cosas de la casa, la sentí aliviada. Entonces comprendí que es importante estar atentos a los que sentimos, hablar con los que nos da confianza y sabernos acompañados. Gracias a nuestro amigo que tuvo a bien compartirnos su historia. Me alegra mucho que en su caso tuvo la confianza de hablar con su maestra y también felicitar a la maestra, pues no solo lo acompaña en el logro de los aprendizajes, sino también en sus necesidades socioemocionales. Y de esa forma evitó que sus problemas pasen situaciones mayores. Cierto, Katy, es importante que tanto los docentes como los padres y la familia en general estén atentos a los cambios de los miembros de la familia, tanto en sus emociones, conducta y formas de expresión, pues a veces existen algunas molestias y temores que no se comunican y terminan afectándonos más. Y así como este caso, puede ser que otros adolescentes estén experimentando preocupación, miedo, cambios en su estado de ánimo y esto puede afectar su salud física y emocional. La preocupación, el miedo, la ira, etcétera, pueden hacer que nuestro cuerpo se enferme y que cambien nuestros estados de ánimo. Por eso es importante tener la capacidad de reconocer nuestras emociones y sentimientos en el momento que aparecen, para saber cómo actuar. Esta capacidad es la piedra angular de la inteligencia emocional. Por ello, cobra especial relevancia esta frase. Tu inteligencia puede ser confusa, pero tus sentimientos nunca te van a mentir. Roger Ebert Así es, Luis. Bien, ahora vamos a reflexionar junto a nuestros amigos y amigas de quinto de secundaria a través de las siguientes preguntas. A ver, en cuenta regresiva, 3, 2, 1, listo. Comencemos. Primera pregunta. ¿Qué emociones has experimentado con mayor frecuencia en las últimas semanas? Segunda pregunta. ¿Qué respuestas has identificado en tu organismo cuando vivencias emociones intensas? Tercera pregunta. ¿Qué estrategias utilizas para regular tus emociones? ¿Conoces algunas organizaciones a las que puedas acudir a pedir ayuda especializada? Bien, Katy. Vamos a ir seleccionando los mensajes que nos llegan al estudio, dando respuesta a las preguntas que hemos planteado. Aquí tenemos una, para la primera pregunta. Sandro de Iquitos nos dice. Creo que la historia que hemos escuchado nos da un panorama de cómo algunos adolescentes están viviendo esta etapa. En mi caso, a veces me siento contento, abrazo a mis hermanos y jugamos un rato con la pelota y en otros momentos me molesto fácilmente cuando sin mi permiso cogen mis cosas. Les regaño duramente que hasta mi mamá tiene que intervenir. Eso me preocupa, porque no quiero hacer sentir mal a mis hermanos. Gracias por esas reflexiones y qué bueno escuchar a un joven y identificar lo que siente. Ese es el primer paso para pedir ayuda en caso sea necesario. Cierto, Katy. Y es importante reconocer qué nos está pasando y saber pedir ayuda. Bien, ahora veamos la respuesta a la segunda pregunta y viene de Ferreñafe con la participación de Mayra. En mi caso, cuando estoy preocupada, siento como un golpe en el estómago y mis músculos se ponen tensos. A veces me como las uñas sin darme cuenta. Le he contado esto a mi profesora, quien afortunadamente siempre me escucha. Qué bueno es hablar con alguien que nos brinda confianza y ayuda. Nos hace sentir que no estamos solos. Gracias Mayra. Importante y valiosas tus reflexiones. Buscar ayuda oportuna y ser atendidos es muy valioso. Bien, y para cerrar esta parte, escuchemos qué nos dice nuestro amigo Fidel de Tacna, quien nos responde la tercera pregunta. Respecto a las estrategias que manejo, comparto lo que yo aprendí y me ha ayudado mucho. Les cuento primero que mis padres son maestros y ellos han aprendido a usar algunas técnicas como la respiración dirigida, que practicamos todos en casa. Saber respirar ayuda mucho para tener una buena oxigenación en nuestro organismo. Otra técnica que usamos es la relajación muscular. No solo haciendo ejercicios, sino también bailamos, nos estiramos, corremos y jugamos. Bueno, eso es lo que hacemos en casa y nos hace sentir bien. Gracias. Qué importante, Fidel, tus recomendaciones y saber que tus padres se han interesado en el tema y están atentos de compartirlo con sus estudiantes y en casa. Y justamente en este espacio le daremos algunas técnicas que van a servir de mucha ayuda. Pero si aún así sientes que no pueden superar el malestar, les pedimos que puedan hacer uso de las líneas telefónicas que les dejaremos. Sí, Katy, es importante pedir ayuda cuando vemos que hay otros síntomas. No duden en pedir ayuda para ustedes o sus familiares. Y teniendo en cuenta que podemos alcanzar nuestro bienestar a través de la gestión de nuestras emociones, vamos a brindarle algunas técnicas que pueden hacer en casa y en familia. Esas actividades les ayudarán a drenar o canalizar esas emociones desagradables. Primero es la respiración profunda. Recostado y de forma cómoda, debemos poner nuestras manos en nuestro diafragma, que está cerca de la boca del estómago. Tomar aire por la nariz y poder expulsarla por la boca, pero suavemente, como quien quiere apagar una vela. Suavemente, si cierras los ojos y te ayudas con una música relajante, ayudarás mejor a tu organismo. Este ejercicio debes de hacerlo mínimo por unos 15 minutos, tratando de sentir tu respiración. Es muy gratificante. La segunda técnica es la contracción y relajación muscular. Igualmente, busca un lugar cómodo y mejor si estás echado en un tapete o manta en el piso. No en tu cama porque esa es para dormir. Entonces, te recostarás con los ojos cerrados y, si es posible, coloca una música suave, instrumental. Luego, contrae tus manos haciendo puño y tensando fuerte, muy fuerte, por unos 3 o 5 segundos. Y luego, los vas soltando suavemente. Notarás que estos se van sintonizando. Y luego, haces lo mismo con la otra mano, luego con los brazos, con tus hombros. Y recuerda siempre contraer y distender. Continúa con tus pies, pantorrillas, muslos, abdomen. Puedes empezar por los pies hasta la cabeza o de la cabeza a los pies. Y otras técnicas sencillas son cantar. Cantar como en karaoke. Esta técnica es muy usada por los orientales y la inventaron para reducir el estrés. Bailar. Bailar. Bailar está comprobado que al momento de bailar, mejoramos la circulación, respiración y un cuerpo en movimiento se siente más saludable. Baila lo que quieras. Nadie te cuestiona. Lo importante es estar en movimiento. Dibujar y o pintar. Una técnica lúdica y que genera placeres es recomendada para todas las edades, además. Y reír. Sí, chicos, reír. Sea con chistes, bromas o películas. La risa es una terapia por excelencia. Pues al reír, distendemos los músculos y permitimos una mejor circulación sanguínea y respiración. Además de integrarnos en familia o amigos. Gracias, Katy, por las técnicas que nos mencionas. Y en casa lo que haremos será practicar estos consejos. Por lo tanto, mi hermana y yo practicaremos el baile y el canto. Cualquier técnica que nos relaje es bienvenida. Por ejemplo, en algunas regiones las personas se relajan haciendo tejidos, pintando retablos, arreglando plantas en sus huertos, bañándose en el río o van a pescar. En fin, lo valioso es estar acompañado, hacer cosas que nos relajan, nos distraen y siempre con el cuidado y protección que debemos seguir guardando. Katy, ahora ha llegado el momento de poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. Por ello, tomen en cuenta que para reducir la ansiedad es importante enfrentar el problema. Estas son las etapas que tenemos que reconocer para superarlas. 1. Negación. Es la primera respuesta frente a lo inesperado. Somos incrédulos o nos resistimos a creer. La negación es un escalón inevitable que hay que atravesar y luego salir para procesar el cambio o la pérdida. 2. Enfado. Ante la situación, podemos responder con rabia, cólera o ira. Recuerda que estas emociones son válidas, pero se debe evitar la agresión hacia uno mismo o hacia los demás. 3. Miedo o depresión. La persona afectada siente tristeza frente a la incertidumbre ante el futuro, siente vacío y un profundo dolor. Esto puede agotar y cualquier tarea se vuelve complicada. 4. Aceptación. Es el último paso del cambio o duelo. Hay que ayudar a propiciar el procesamiento de lo nuevo o la pérdida como un aspecto más de la vida. Sabemos que no es fácil ni sencillo, pero debemos ayudarnos y también poder pedir ayuda. Aquí les dejamos varias organizaciones que pueden ayudar en este proceso. Está primero el MINSA, la línea 113-113, opción 5. También puedes contactar a los Centros de Salud Mental Comunitarios, que son los CSMC. Ellos brindan atención virtual a niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores. También está el MINEDU, en la línea CICB, al 0800 76888. Es gratuita y funciona a nivel nacional para reportar hechos de violencia sin necesidad de tener acceso a Internet. También se puede escribir a www.mimp.gov.pe slash chat 100. Desde cualquier celular o computadora a nivel nacional. Esto es www.mimp.gov.pe slash chat 100. Luego está la Municipalidad de Lima, vía telefónica y por WhatsApp. Los teléfonos son los siguientes. Anoten 942-652276, 942-655-079, 942-658-110 y 942-658-230. O también pueden escribir un correo a saludmental, arroba, munlima, que es m-u-n lima, punto gov, punto p-e. También está la Policía Nacional del Perú, por teléfono o videollamada. Anoten 9432-93101, 942849588, 9529-08498. O al correo siguiente, que es apoyo, guión bajo, rrhh31, apoyo, guión bajo, rrhh31, arroba, salud, pol, punto gov, punto p-e. Gracias, Katy. Y ya saben, nuestros estudiantes y familias, tenemos que estar atentos de lo que sucede en casa para saber actuar tempranamente. Cuidar de nuestra salud emocional es tan vital como nuestra salud física. Luis, si llegamos a lo que inspírate, ¿qué historia tenemos hoy? Sí, Katy. Y ahora podemos escuchar la historia de Manuel Isaías de la ciudad de Tarman, Junín. Él es un padre de familia y maestro de literatura, quien nos relata su historia. Atentos, escuchemos el audio. Buenos días, amigos de Aprendo en Casa. Gracias por este espacio. Les comento que soy padre de familia de tres hijos adolescentes y he vivido épocas duras y he observado que he expresado mis emociones de distinta manera según las circunstancias. Por ejemplo, con esta emergencia sanitaria, sentí miedo de que se enfermen mis seres queridos, perder mi trabajo, al futuro, etc. Pero me armé de valor y pedí ayuda. Con mi esposa llamamos al enfermero de nuestro centro de salud y me dio algunas pautas para trabajarlo en casa y así lo hice. Conversamos en familia, uno a uno, y así me di cuenta que mis hijos tenían emociones muy parecidas a la mía. Pero al vernos calmados y con actitud positiva, ellos también se sintieron animados y protegidos. Hacer actividades en común, ayudarnos en las tareas de la casa y sobre todo mantenernos ocupados nos ayuda mucho. Tratamos de vivir bien y contamos los unos con los otros para apoyarnos emocionalmente. Aprendimos a valorar lo que tenemos, hacer buen uso de nuestros recursos, ayudarnos y ser solidarios. Vamos, queridos estudiantes, a ponerle ganas a lo que hacemos. Recuerden que las emociones son contagiosas. Hagamos que fluyan nuestras emociones y que éstas sean agradables. Gracias. Gracias, Manuel. Y qué buena actitud. Cierto eso. Paso a paso y vivir el presente. Sí, Luis, qué bonito escuchar a Manuel y saber que no importa qué edad tengas ni en qué condición estés, las emociones fluyen y depende de nosotros saber qué hacer con ellas. Y si no sabemos, podemos aprender y buscar ayuda. Bien, Katy, ahora por favor te pido que mires tu reloj. Oh, nos ganó la hora. Bien, entonces a repasar lo trabajado hoy. Primero, toda situación nueva genera miedo e incertidumbre. Debemos aprender a reconocer qué está pasando con nuestras emociones y canalizarlas. En caso de complicaciones, se debe acudir a un especialista. Segundo, la ansiedad se expresa de diferentes formas, afectando nuestra salud física y mental. Por ello, es importante usar algunas técnicas de relajación para trabajar en casa. Tercero, las técnicas de relajación y respiración son una gran alternativa para trabajar nuestras emociones. Pero también están las actividades lúdicas y creativas y otras como el canto, el baile, la pintura, dibujo, están las mandalas, la jardinería, cocina o repostería, tejidos, etc. Lo valioso es expresar con confianza lo que sentimos y no reprimir nuestras emociones, contarla a nuestros padres o personas de confianza. Cuarto, no saturarnos de información sensacionalista que solo afecta a nuestro estado de ánimo. La información que recojamos debe ser de instituciones serias, universidades o centros especializados. Aprendamos a vivir el presente y hacer las cosas con firmeza y con actitud. Gracias, Katy. Y no olvidar la prevención, el cuidado de la salud con el lavado de manos, uso de mascarilla para salir solo en casos necesarios. Gracias, Totales, y a seguir cuidándonos y nos despedimos. Hasta la próxima semana. ¡Chau! ¡Chau! Aprenda en casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero 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 Gracias.